La Leña Terita La Leña Terita Va bailando cumbia la Leña Terita La Leña Terita va bailando cumbia Va luciendo sus aretes Va moviendo sus caderas Por ira está tu cabeza Entre rones y espermas Y la cumbia está prendida Prendida en la borrachera Y la cumbia está prendida Prendida en la borrachera Baila la cumbia Niña Terita Baila la cumbia Niña Terita Goza la cumbia Niña Terita Goza la cumbia Niña Terita Para que tú la bailes la ley No 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 Va no pa te huele No 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 Gracias por ver el video.